Ángel mío Te amas a partir Dejándome en heridas Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Tú ni eres solo Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Ay, cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y allí rezarás por mí Verás unas letras Escritas allí Con el nombre y la fe Y el bien que fallecir Pero hay cuando vuelvas Ya no me encontrarás Ya no me encontrarás Dejándome en heridas Y un corazón a sufrir Y un corazón a sufrir Y un corazón a sufrir